Música Estamos de vuelta en el Acampe, junto con tres amigos tomamos este lugar hace 41 días con Meche, con Martín, con El Pelado y nos hicimos cargo de este territorio para entregarlo a un grupo de amigos que les puso el pecho hasta el día de hoy y que estuvieron haciendo el aguante ¡Bravo! Al frío, al sol, a las lluvias han sido compañeros que no conocíamos y que hoy tenemos la satisfacción de sentir los amigos y pensando ya en otras acciones directas porque se puede contar con gente con pasión, con sangre que puede despojarse de la comodidad de una casa de la comodidad de almorzar y cenar en sus hogares y entregarse de esta forma a una lucha que es constante una lucha contra las multinacionales desde mi pueblo cuando nos enfrentábamos a los garcas que nos fumigaban a diario decían que era imposible que era difícil enfrentarse al sistema y vencerlo me decían que no lo iba a lograr porque tenía mucha plata y es verdad no logré despojarlos de su plata pero ellos no lograron despojarnos de nuestros sueños de nuestra dignidad y logramos correr mil metros las fumigaciones que no es nada porque pretendemos que no se fumigue más en ninguno de los pueblos de nuestro territorio argentino a menos de 5.000 o 6.000 metros que los aviones dejen de fumigar porque las fumigaciones aéreas están haciendo desastre en toda la Argentina estoy muy feliz de haber hecho el tercer acampe en este congreso con el viejo Hammer con un par de carpas y unas pancartas y con la ilusión de hacer visible la lucha de un grupo de personas que iban a hacer historia me acuerdo que cuando salí de Alberti rumbo a Malvinas Argentinas ni siquiera sabía donde quedaba ese lugar pero llegué a un hogar donde me esperaban con un asado y con la ilusión y la esperanza de frenar a Monsanto todos pensaban que era imposible y hoy Monsanto está parado la pequeña empresa Monsanto a las cuales los medios alcahuetes y obsecuentes que viven de la renta de la pauta publicitaria de arrastrarse como víboras siendo gacetillas de prensa me avergüenzo de mis colegas que viven de la plata sucia de las multinacionales que contaminan si hay algo que que me siento muy orgulloso es haberme fundido tantas veces intentando hacer periodismo me sigo fundiendo pero sigo teniendo un capital enorme que es la credibilidad y esa credibilidad no me la puede robar ni Monsanto ni Chevron ni la Barry Golden ni la empresa ni la empresa que está intentando hacer represas en misiones ni AISA que alguna vez me quiso dar dos millones de pesos para levantar la lucha del Alcázar todas estas empresas pedorras que vienen a instalarse a este país a llenarse de plata y que en esa llenada de plata se llevan la vida de nuestros hermanos a los que nos conocemos y se están llevando la vida de nuestros futuros nietos a los que conoceremos como mutantes en mi familia tengo una sobrina que es muy querida por nuestra familia y muy escondida también porque tiene malformación porque es nieta de un chacarero que fumiga porque es hija de mi sobrino que trabaja con agroquímicos y la verdad que esta es la pelea que todavía no he podido ganar lograr que adentro de mi familia se deje de fumigar porque tengo un primo fumigador aéreo que todavía no pudo tener un hijo y no lo va a tener tampoco y que nunca va a entender que la maldita Monsanto y los malditos agrotóxicos son los que están generando esta muerte esta desolación y tenemos que seguir peleando por eso cuando llegué a Malvinas me encontré con un grupo de personas que tenían este espíritu como Quispe como Lucas Vaca como Esther como la gladiadora Sofía Gatica una testaduda una gringa testaruda que la amenazan la están violentando y que sigue siendo tan porfiada que eso nos llena de orgullo creo que tenemos un aprendizaje en esta construcción y es también aprender como decía Eduardo de los jóvenes que metieron las patas en el barro y hicieron sus ranchos que la CAMPE de Malvinas Argentina se convirtió no solamente en la resistencia más grande que hubo en todo el mundo porque no creo que en ninguna parte del mundo le hayan puesto el culo a esta empresa multinacional y que con más de 60 días la empresa tenga que estar calladita y que no pueda articular con los corruptos de la provincia de Córdoba con los corruptos del gobierno nacional con el ratón del intendente Arzani que se roba los medicamentos del plan remediar para venderlo en sus farmacias estas cosas son las que nos llenan de orgullo ver un pueblo que se levantó un pueblo que pelea contra el pueblo porque hay gente que tiene miedo como pasa en Alberti como pasa en tantos pueblos tienen miedo a enfrentarse porque tienen miedo a tener hambre pero yo prefiero tener hambre y no morirme de cáncer dentro de 10 o 15 años creo que en esta Argentina es cuando nosotros tenemos que enseñarle a estas empresas a cagar al trote esto lo dije hace casi un año después de que me fumigaron y que algunos creían que yo iba a jugar a ser la víctima fumigada en todo el país recorriendo algunos lugares y diciendo a mi me fumigó su nino y me cago en su nino y me cago en los fumigadores y quiero que en esta Argentina todos le pongamos el pecho a estas multinacionales y a los vendepatrias que le venden los productos a estas multinacionales me gusta también encontrar a gente como Soledad que está recorriendo también el país haciendo historia con un libro que dice mal comidos estamos comiendo para la mierda en este país en un país donde mis abuelos sembraban la huerta y que ahora no les cuesta tanto agacharse y sembrar su propia comida están comiendo basura en este país están comiendo basura en la ciudad de Buenos Aires están comiendo basura en la plata están comiendo basura en Mar del Plata los grandes centros trotícolas se están están quedando vacíos porque quieren arrendar esos lugares para que los malditos sojeros sigan haciendo plata me gusta que las empresas hagan plata pero no a costilla de la salud ni de la vida de mis hermanos creo que en la Argentina tenemos que empezar a sacarnos la careta creo que en la Argentina todos tenemos que poner el cuerpo les agradezco muchísimo a todos los amigos de este acampe del Congreso que hicieron el aguante al acampe de Malvinas Argentina y creo que vamos a ir por más bueno aquí nos encontramos con Sofía Gatica referente de la lucha contra Monsanto quien ha estado en el acampe de Malvinas Argentina ahora se ha acercado a la ciudad de Buenos Aires dado que va a recibir el premio de Conciencia Solidaria vamos a pasarle a preguntarle cómo se encuentra la lucha que se está desarrollando en Malvinas Argentina y bueno cuál es su posición respecto al acompañamiento que se está haciendo desde aquí desde Buenos Aires bueno la lucha de Malvinas la estamos sosteniendo hace más de dos meses se encuentra en la mejor etapa porque no se está pudiendo construir no están pudiendo edificar ese monstruo genocida que pensaban hacer está frenado hemos bloqueado los cinco accesos en Malvinas Argentina no están entrando los camiones con material no están entrando combustible solo permitimos la entrada de los trabajadores agua y comida y bueno desde que no vamos a hacer todas estas cosas la multinacional no ha podido seguir construyendo y por supuesto empezaron los daños hacia las personas empezaron las cartas documentos empezaron las presiones empezaron la represión a nosotros y estamos ahí luchando contra un gran monstruo que tiene todo tiene todo para dañarnos esta multinacional extractivista vino por nosotros empezó con las cartas documentos empezó a dañarnos físicamente no sé si la empresa o mando gente o como ha sido yo personalmente estoy siendo presionada estoy siendo dañada estoy siendo golpeada estoy siendo agredida estoy perdiendo mi libertad por defender mis derechos que es el derecho a la salud y a la vida Sofía querías que nos comentes bueno has recibido en último momento primero una agresión que nos parece lo más relevante y también una amenaza con un arma de fuego si podrías bueno mencionar cuál ha sido la consecuencia sabemos que también te está acompañando bueno ahora un personal de gendarmería en la provincia de Córdoba si nos podrías bueno relatar un poco cómo han sido esas agresiones y cómo las has vivido y también tu perspectiva de cómo es el manejo que se está haciendo desde Córdoba para afrontar todas estas presiones que se vienen dando y bueno nosotros hace cuatro días recibí una amenaza con arma de fuego subió un señor en el colectivo se sentó al lado mío y me apuntó con un revólver y me dijo que había muchas formas de morir que me que iba a desparramar mis sesos por Marvinas Argentina que no joda más lo tuve casi media hora en el colectivo yo tomo un colectivo a las seis de la mañana y tarda una hora el recorrido y lo tuve media hora después se pasó para atrás yo me subí adelante para avisarle al chofer no pude hacerlo porque me estaban apuntando y esperé llegar a Córdoba para poder hacer la denuncia he pasado muchos nervios mucha presión mucha amargura mucha tristeza porque después de que anduve por distintas comisarías no pude hacer la denuncia porque fui a la 24 de septiembre me dijo que no correspondía hacer la denuncia ahí que tenía que volver al terminal de ómnibus fui al terminal de ómnibus me dijeron que tenía que ir a la unidad judicial número uno fui a la unidad judicial número uno me dijeron que tenía que ir a la unidad judicial número cuatro y yo había entrado una crisis nervios y me tuvieron que atender en la unidad judicial número uno desde entonces tengo varias presiones porque no sé quién es la persona esta que me está amenazando con armas no puedo salir libremente porque no sé si está por ahí y la estamos pasando mal los que estamos dentro de defendiendo el derecho a la salud de vida estamos pasando mal y esta amenaza que él me dijo se terminó de de completar en el día de ayer del día viernes cuando yo salgo de mi trabajo me esperaron dos chicos en motos uno se tiró arriba mío me empezó a pegar patadas patadas me empezó a pegar patadas en los pies me empezó a pegar patadas en las costillas me empezó a pegar patadas en los brazos yo empecé a gritar porque grité mucho mucho grité muy fuerte pidiendo auxilio pedía auxilio a la gente y un señor que pasó en un R12 en un auto paró para defenderme y cuando ellos vieron que se bajó el señor salieron corriendo huyendo en contramano yo hice la denuncia a la policía y desde ese día tengo custodio personal en mi casa custodio personal en por donde ando custodio personal para el baño custodio policía para irme a donde yo voy tengo custodio policía no es justo que estemos atravesando todo esto no es justo que estemos atravesando todo lo que nos está pasando por tratar de impedir que se instale una empresa genocida nosotros tratamos de defenderlo como podemos porque el gobierno es el que ha negociado la salud nuestra el gobierno es el responsable de lo que está pasando en Malvinas Argentina porque acá la presidenta de la nación fue la que hizo que se dijo que se iba a instalar en Argentina el gobernador José Manuel de la Sota en la provincia y el intendente en Malvinas Argentina dejó al pueblo solo nos estamos defendiendo solo y no nos estamos pudiendo defender me quitaron la libertad tengo amenazado toda mi familia y yo digo si hay democracia donde está la democracia es muy difícil para aquellos que no no están dentro de de todo esto que es la defensa de la vida es muy difícil sobrevivir es muy difícil llevar todo esto porque es muy difícil llevar todo esto que uno lo lleva porque no nos han dejado como defendernos nosotros no estamos pudiendo defendernos y necesitamos la ayuda de la gente para todo esto porque yo estoy sola yo estoy sola con mi familia con mis hijos y yo tengo como el día hace años yo tenía cuatro hijos ahora tengo tres hijos y ahora me han dicho que tengo tres hijos nuevamente que voy a tener dos y entonces digo yo una democracia con custodio una democracia donde nosotros sabemos que nuestros hijos están corriendo riesgo una democracia donde tenemos que que andar defendiéndose el pueblo defenderse entre ellos no existe la democracia y si a mí me dice que hay democracia en este país no hay democracia si a mí me dice Sofía vos podés salir a la calle tranquila no puedo salir a la calle tranquila entonces le pido a todos los compañeros que están del otro lado que estamos defendiendo su vida que estamos defendiendo un país distinto que otro mundo es posible sin transgénicos sin agroquímicos porque acá la lucha es por los alimentos compañeros la lucha es por los alimentos se quieren adueñar de nuestros alimentos se quieren adueñar de lo que es nuestro nuestro territorio que le devuelvan las tierras a los campesinos que el campesino sabe producir orgánico y que nos dejen tranquilos que Monsanto se retire de nuestro país que se vaya y que no nos golpeen más yo no quiero ser más golpeada por por este modelo genocida por estas personas que me esperan para golpearme que así como bebé si tengo miedo claro que tengo miedo porque no quiero tener dos hijos como me dijeron que iba a poder pasar sabemos bueno Sofía en esta larga y prolongada lucha muy dura que ha llevado durante más de 13 años que ha comenzado en el barrio de Ituzangó Anexo que has dado junto a las madres que se está dando también y forjando un fortalecimiento desde también diferentes puntos del país sabemos también que hoy en día te acompaña la asamblea de Malvinas en lucha por la vida que está acompañando está presente en el acampo está sosteniendo que esta empresa genocidia se detenga también quisiéramos bueno que nos puedas comentar cuáles son todas las organizaciones agrupaciones y personas que luchan por los derechos humanos que hoy en día te están acompañando bueno ahí son muchísimas muchísimas organizaciones hay muchos autoconvocados en el predio contra Monsanto ahí en Córdoba tenemos una agrupación que es del MST un movimiento de izquierda tenemos la gente del Frente Cívico y después gente de acá de Buenos Aires mucha gente de Buenos Aires hay muchos las organizaciones de distintos lugares del Pane de Fumigar Médicos de Pueblo Fumigado la Red de América Latina Libre de Transgénico hay mucha gente lo que no está en el gobierno el gobierno está ausente como siempre y bueno estamos tratando de frenar esto y acá los compañeros están sosteniendo frente al Congreso también están sosteniendo una acampia a favor nuestro en contra de Monsanto y creo que donde esté Monsanto tenemos que estar para decirle no, basta y tratar de ser escuchada la otra versión porque ellos aparecen en las universidades compran universidades compran jueces compran poderes compran todo entonces nosotros ir a decirles pare somos consecuencia de este modelo genocida ustedes si se quedan acá en Argentina va a pasar esto 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 entonces yo creo que si las universidades abren las puertas que escuchen pues nosotros tenemos gente científica como el doctor Eris Heralín el doctor Andrés Carrasco que han hecho investigaciones en contra de esto entonces tienen que escuchar la otra parte acá hay gente que sabe no son las madres de Ituzaingó hay gente que sabe que hay estudios que han comprobado que esto hace mal que los plaguicidas hacen mal que los agroquímicos hacen mal que el glifosato hace mal y bueno entonces convocamos a todos a sumarse a defender la salud y la vida que la gente dice que Buenos Aires se acerque a la campaña de Frente Congreso y acá hay compañeros ¡Gracias! Bueno, hace 14 años Sofía Agatica vivimos una hija tres días más tarde dos millones de bebés dejaron de funcionar la madre decidió en el lugar que había relacionado su muerte como se habla con sus vecinos de Ituzaingó barrio de Córdoba y allí nació el grupo de madres del barrio Ituzaingó que entonces trabajan para poner fin al uso de agroquímicos que intoxican la comunidad hoy participa de la CAMPE contra Gonzalo del barrio Madurina donde una valiente lucha contra esta empresa transnacional esta militancia le ocasionó recientes amenazas e incluso apremios por parte de los sectores sojeros la invitamos a su primer lugar a la compañera de Madurina en Argentina y quisiera compartirlo con ellos están acá y quiero que estén acá donde estoy yo porque la lucha es de todo a la compañera la compañera la estamos pasando muy mal con la compañera la estamos pasando muy mal hemos decidido bloquear el predio Monsanto para que no se construyan y han venido represiones han venido golpes, han venido amenazas y nosotros no nos vamos a ir de allá no nos vamos a ir y convocamos a todos porque no es un problema de Marmina en Argentina no es un problema de las madres de Barrio Tuzango es un problema de toda la República Argentina Monsanto ha venido a robar lo que es nuestro ha venido a dañar nuestra salud están haciendo los chiquitos con malformaciones tenemos el 33% de la población de Barrio Tuzango con pulmones y el 80% de los niños con algo químico de la sangre y hace poco me pusieron un arma y me dijeron que iban a desparramar los sesos míos por Marmina en Argentina que me dejara de joder a los dos días me esperaron, no sabía el trabajo y me patotearon me agarraron una patada y me golpearon terminé haciendo denuncias ahora estoy con custodio y no es justo no es justo porque estamos defendiendo el derecho a la salud y a la vida y los compañeros, los compañeros estamos dejando todo pero todo estamos dejando todo porque Monsanto no se va a entrar en Marmina en Argentina y los compañeros hacemos solidarios para todos que se acerquen se acerquen al predio está en Córdoba pero yo creo que hay sábado, domingo día de semana síguese y si no pueden difundan nos están envenenando nos están matando y nos están golpeando y nos están robando todo lo que me desnuda también agradecer a a la parte de contra Monsanto que está en congreso la vida no tiene precio la vida está por encima de cualquier valor monetario la vida no se vende Monsanto no es tan santo convirtió Vietnam en una zanja con el agente naranja Monsanto tuvo el tupe el tupe, el tupe que hizo hincapié en que se use con fe el cancerígeno PCB que en cada trago de gaseosa te tragués el aspartamo y no se te ocurra hacer ningún reclamo en ese ramo Monsanto es el amo Monsanto no modifica solo genes sino también cada hoja de la foja que presenta en la FDA tienen gente que la pilotea y su tarea es que nadie vea la diarrea que chorrea de su idea Monsanto convirtió a la Argentina en una letrina con la dioxina asesina y el glifosato también es un asesinato Panivino el campesino no es un asesino pero Monsanto con su canto lo engañó de inmediato y Panivino...